Hola Andrés, en esta ocasión les traigo un video de algo que me habían preguntado o bueno que estaban con una duda y se me había pasado antes de cargar el siguiente video de cómo trabajar el analítico de claves para generar la tabla dinámica en este caso lo que voy a mostrarles es en mi hoja de Excel cómo genero yo mis accesos rápidos o bueno el orden que yo prefiero tener en mi barra de herramientas de acceso rápido esto porque, de hecho también he estado buscando todavía porque no encontré la opción de pegar valores solo la de pegar sin embargo apenas hoy te hice la configuración como podrán ver incluso la fecha y la hora correspondiente incluso al video anterior pero bueno, aquí voy con esto normalmente estarme moviendo entre pestaña y pestaña pues muchas veces es muy cansado entonces es muy fácil para mí por ejemplo presionar la tecla Alt y cuando vemos al presionar la tecla Alt ya menciona en la parte de cada uno de las opciones de los diferentes menús cómo irnos moviendo entonces por ejemplo si yo copio un texto para normalmente por ejemplo pegarlo como valores pues sería mencionar en la tecla Alt más rápidamente la tecla O más la opción B y bueno aquí en esta ocasión nos pregunta el tipo de pegado ahorita no se encuentra el de pegar valores que volvería a ser V pero bueno eso sería todavía un par de pasos más que me podría ahorrar presionando la tecla Alt y únicamente seleccionar por ejemplo un número de la tecla de acceso rápido y bueno el orden que yo ya estoy acostumbrado desde insertar un autoformato para la tabla dinámica el de filtros en este caso la siguiente opción es para el tipo de formatos de datos el de pegado que voy a cambiar por uno de pegar valores que ahorita voy a tratar de buscar y en el caso del último del texto en columnas que es este digamos lo que lo que más utilizo cómo es lo que podemos insertar esta bar rápido podemos hacerlo desde este menú dándole un clic derecho y bueno en este caso agregando alguna de las opciones o quitando aquí hay algo muy importante no lo había notado hasta ahorita que había insertado yo mis opciones en mi barra de acceso rápido que vi que esta barra no sé si porque es una laptop pero por default me la había dejado abajo no se asusten si no les aparecen sus cambios cuando los vayan poniendo normalmente lo que pasa es esto mostrar la barra debajo de la cinta de la etiqueta y normalmente se los pone aquí abajo si se las dejan a esta parte únicamente es igual lo mismo bueno dar un clic derecho ya sea sobre de una de las opciones o en el espacio en blanco y vamos a seleccionar mostrar la barra de herramientas de acceso por encima de la cinta de opciones y ya nos vuelvo a colocar arriba sin embargo en cualquiera de las dos posiciones a nosotros nos va a estar respetando el mismo número si yo presionando la tecla alt me va a seleccionar exactamente los mismos números ya nada más es como por la parte de como uno se sienta más cómodo en mi caso como es una laptop prefiero que estén arriba y bueno para configurarlas únicamente nos iremos a archivo en más en opciones y bueno aquí es bastante sencillo únicamente iremos a barra de herramientas de acceso rápido y como podremos ver ya nos aparecerán nuestras opciones que ya tenemos nosotros desplegados este de formato a celdas lo voy a quitar porque realmente no es uno de los que utilizo y lo que les decía está la opción de pegar aquí algo muy importante como pueden ver cuando yo seleccioné bueno esta parte y lo quite la herramienta en automático se desconfigura esta parte ya no me permite tan fácil moverme tendríamos que volver con la pestañita de aquí abajo para que podamos hacer nuevamente un nuevo cambio bueno en dado caso que no pues nada más le daremos en aceptar y volveremos a empezar el proceso pero bueno en este caso nos va a mostrar los comandos más usados pero podemos seleccionar todos los comandos y una vez que ya cargó podemos buscar los comandos que nosotros utilicemos como les mencionaba no encontré aquí la opción de pegar valores desaparece con una A lo que voy a hacer o lo que sospecho es que a lo mejor no se haya instalado bien mi Excel yo que dejé es esta parte que hice pegar bueno pegado normal de portapapeles está el de galería pero si no no encontré la versión de pegar valores por lo cual en este caso pues lo que voy a hacer es nuevamente reinstalar mi Office para ver si hubo un error durante el proceso de instalación o por qué razones en todo caso se mantuvo oculto para mí es importante porque la mayor parte de las opciones que utilizo para digamos opciones rápidas es el de pegado de valores pero bueno digamos que sería el orden que nosotros estaríamos utilizando y en el siguiente video veremos por qué es muy importante esta parte y bueno cómo se puede utilizar a nuestro favor las herramientas que más utilicemos y que podemos usar por comandos con el teclado y así ya no estarnos recorriendo con el mouse o buscando dónde se encuentran esas opciones pero bueno yo creo que por esta parte sería todo espero que les sea de funcionalidad este video y nos vemos la próxima chau 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 ¡Gracias!